Hola que tal chicos muy buenas a todos espero que se encuentren bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo y en esta ocasión es un vídeo para el juego de minecraft porque porque por fin el día de ayer en la tarde noche se liberó la primera fase de la aquatic update o de la actualización acuática la cual he estado esperando por mucho tiempo porque porque como saben quiero hacer una serie survival de la versión de minecraft de xbox live o de xbox one bueno es que hay dos versiones en xbox one hay una que es xbox one edition y esta esta que estoy en la que me encuentro ahorita que vendría siendo la pocket edition o la versión bedrock pero bueno chicos como pueden ver en la esquina inferior derecha de la pantalla tenemos el número de la versión en este caso es la versión 1.4.0 como les comento chicos el día de ayer se liberó oficialmente la actualización acuática en este caso es la primera fase me parece que son dos fases ahorita les voy a leer un poco de información acerca de todo lo que viene en esta nueva actualización chicos muchos ya saben que es lo que trae tal vez otras personas piensen que viene todo junto aún no viene todo junto pero ya tenemos muchísimas novedades aparte de que se repararon muchos errores que tenía la versión anterior etcétera chicos pero bueno ahorita ya tengo acá un mundo creado en creativo para mostrarles un poco de algo bueno un poco lo que trae esa nueva actualización vamos a entrar chicos y ahorita les voy a bueno no sé si bueno si voy a entrar y ahorita les voy a leer la las novedades de esta nueva versión por cierto para las personas que quieran instalar esta actualización chicos no tienen que ser beta tester si ustedes tienen la aplicación insider para probar versiones betas y están este testeando las betas de minecraft y quieren instalar esta versión no van a poder hasta que quiten o hasta que dejen de ser beta tester de minecraft una vez que dejaron de ser beta tester tienen que desinstalar el minecraft la versión beta que tengan y después volver a instalarlo y ya se les actualiza a la versión 1.4.0 voy a entrar acá al mundo que creé hace rato únicamente para mostrarles vamos a esperar a que lo cargue esto es algo bastante bueno porque pues ahora si ya voy a poder comenzar con la serie no sé si comience hasta el día de mañana o tal vez hoy grabe un bueno tal vez más tarde grabe un video pero pues si es que ya comienzo chicos con la serie de survival pues lo estaré grabando lo estaré subiendo hasta el día de mañana ahorita únicamente es un video pues informativo más que nada para mostrarle las nuevas novedades o las nuevas cosas que vienen acá vamos a bueno les voy a leer un poco de información para que sepan más o menos que es que es que cosas nuevas se agregaron que fue lo que se hizo en esta nueva actualización bueno las notas de la versión dice así actualización aquatic update ya está lista ahora en los dispositivos xbox one windows 10 mobile oculos y mixed reality dice así xbox one windows 10 móvil bueno eso ya fue lo que había leído vamos a ver las novedades permítanme está aquí está la lista completa de las características de la fase 1 como les comentaba chicos esta actualización la actualización acuática se va a liberar en me parece que en dos fases al menos eso es lo que dicen en la página oficial de minecraft y en la fase 1 que es la que yo tengo ahorita la 1.4.0 nos dice que bueno ya oficialmente tenemos a los pescados al salmón al bacalao al pez globo a los pez tropicales etc tenemos al cubo de pescado eso 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 es algo que yo no sabía que se podía hacer un cubo de pescado tenemos a los corales chicos todos los corales ya están agregados en esta versión tenemos al a los delfines también los delfines ya están me parece que les falta una animación animación de para poder darles de comer me parece que va a llegar hasta la fase 2 tenemos a los icebergs tenemos el bloque de hielo azul tenemos nuevos biomas del océano me parece que son bastantes biomas tenemos el bioma congelado el congelado congelado frío frío profundo tibio tibio profundo normal profundo normal y cálido tenemos cavernas y cuevas submarinas o subacuáticas tenemos hierbas de mar como vienen siendo las algas tenemos los naufragios me parece que aquí todavía no aparecen los hombres ahogados creo que van a llegar hasta la segunda fase en este caso ya podemos encontrar estructuras bajo el agua así como también podemos encontrar a los barcos hundidos tenemos los cofres del tesoro obviamente en los barcos vamos a poder encontrar me parece que tres dos o tres cofres y en uno de ellos hay tesoro hay este mapa de tesoro con el cual podemos ir a buscar al corazón del mar el cual pues sirve igual para hacer una una este un bloque con la concha de nautilos pero en la fase 1 aún no se agregó la concha de nautilos sino que está hasta la bueno será agregada hasta la fase 2 tenemos el tridente tenemos encantamientos con el tridente tenemos los ah las calabazas por cierto las calabazas ya se les quitó esa el rostro que tenían ya no ya no traen el rostro me parece que vamos a tener que craftearlas si queremos tener las calabazas como anteriormente estaban los artículos ahora ya flotan en el agua chicos el agua tiene un aspecto completamente nuevo y mayor visibilidad bajo el agua tenemos escaleras y losas de prismarín nueva animación de natación mientras corres en el agua y bueno eso sería todo como les comento chicos las demás novedades van a ser agregadas hasta la fase 2 en la fase 2 ya viene lo que viene siendo el phantom la concha de nautilos vienen las tortugas los huevos de tortugas me parece que la animación del delfín donde se le puede dar de comer también va a salir hasta la fase 2 pero bueno ahorita todo lo que les había comentado ya está en esta actualización chicos me voy a tomar acá mi función para poder ver bajo el agua vamos a entrar al agua pues de entrada chicos como les decía hace rato la animación la pueden ver en la parte superior izquierda la animación de cuando tratas de correr bajo el agua simplemente lo que hace es el personaje es empezar a nadar y podemos ver esa bonita animación los delfines hacen un sonido bastante curioso y lo mejor de todo es que mientras nadas cerca de los delfines ellos te ayudan a nadar más rápido te impulsan como les comentaba hay una animación o la animación en la cual les podías dar de comer pescados para que ellos te llevaran a donde hay un tesoro me parece que todavía no está pero si ya podemos encontrar las algas los corales aquí no tengo corales en este bioma no tengo corales pero ya están agregados oficialmente por acá había un barco déjenme buscarlo déjenme salir para que lo pueda ver oh que está acá enfrente por acá enfrente hay un barco hundido chicos como les comentaba en ellos hay me parece que había de dos a tres cofres y en uno de ellos podemos encontrar un mapa del tesoro ahorita este barco pues ya son pedazos de barco vean pero si podemos encontrar un cofre vamos a ver bueno de hecho hay dos cofres vean desde acá arriba podemos ver dos cofres vamos a ver que es lo que que es lo que hay en esos cofres porque no puedo bajar bueno ahí voy ya estaba caminando vamos a ver cual es el look del cofre vamos a ver que es lo que tiene oh vean acá está el creo que es este oh si aquí está el mapa del tesoro aquí está el mapa del tesoro tenemos libros tenemos papel etcétera vamos a ver el otro cofre que es lo que tiene para que ustedes puedan ver cual es el look para que puedan ir sabiendo que es lo que pueden encontrar en los barcos hundidos vean tenemos lápiz lazuli tenemos oro tenemos hierro tenemos pepitas de hierro y tenemos esmeraldas tenemos cinco esmeraldas esto es bastante bueno porque con el simple hecho de que encuentres un barco pues ya no va a ser tanto necesario que vayas a buscar hierro por si necesitas una espada aunque bueno siempre va a ser necesario ir a buscar hierro para hacernos nuestras armaduras y todo eso pero bueno chicos igual lo que son los icebergs o el bioma de icebergs ya está aquí oficialmente de hecho todo lo que les leí hace rato está incluido ya de manera oficial con el simple hecho de que ustedes actualicen minecraft a la versión 1.4.0 van a poder disfrutar de todas estas nuevas novedades que fueron agregadas en la fase 1 de la actualización acuática los osos polares yo recuerdo que ya estaban los osos polares no sé que más vayan a agregar pero me parece que después van a sacar más actualizaciones esta simplemente es la actualización acuática el bloque de hielo azul igual ya lo tenemos chicos vamos a ver el mapa del tesoro de hecho no estamos oh si estamos bastante lejos podríamos ir volando bueno podríamos ir bueno no está tan lejos vamos a ver vamos a ver si encontramos el tesoro a ver si no está muy profundo de hecho ya estoy casi llegando es donde está esa X roja esto me recuerda a Sea of Steel cuando tienes que ir a buscar tesoros creo que ya estamos encima de él creo que estamos encima de él a ver vamos a ver debería de estar aquí abajo debería de estar aquí abajo pero no sé no sé qué tanto tenga que romper para poder encontrarlo vamos a ver aquí tenemos hierro no sé chicos a qué profundidad se encuentren los tesoros no he jugado o sea yo no he jugado nada únicamente apenas el día de ayer actualicé la versión y pues el día de hoy les estoy trayendo este video informativo más que nada para las personas que aún no se han enterado que se ha actualizado el juego pues puedan ir a actualizarlo y puedan empezar a jugar no sé a qué profundidad chicos tendría que buscar alguno o encontrar alguno para así ya poder saber más o menos pero de todas formas el mapa nos está indicando que estamos justo encima del tesoro puede estar más este más profundo o tal vez por acá debajo del agua pero bueno en ese tesoro más que nada pues viene siendo el corazón del mar con el cual les comento se va a poder formar un nuevo bloque uniéndolo con las conchas de Nautilus la cual pues aún no está agregada hasta la fase 2 vamos a ver qué más tenemos vamos a entrar acá a nuestro a nuestro inventario bueno para que vean que no está la concha de Nautilus vamos a escribir acá Nautilus y bueno no aparece nada pero si escribimos corazón del mar o corazón ya nos aparece el corazón ese ya está agregado obviamente porque si no no estaría el mapa corazón aquí está vean este es el corazón del mar ahí vamos ahí me equivoqué escribí Cortana corazón aquí está este este es el corazón del mar como pueden ver tenemos igual a todos los corales los peces me parece que fueron agregados todos 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 los peces que yo les había mostrado en un video de la versión beta tenemos el bloque de hielo igual el bloque de hielo azul ya está agregado de forma oficial y como saben el agua de el agua bueno el agua tiene un tono diferente dependiendo dependiendo al bioma eso igual ya se los había se los había comentado en un video de la versión beta pasada les había comentado que el agua cambia de color o tiene un tono diferente dependiendo a lo que viene siendo el bioma acá bueno acá estamos este como podemos ver el agua pues ya es totalmente azul o sea tiene un parecido mucho más a lo que es al océano de hecho se pueden ver diferentes colores hacia abajo o abajo de nosotros porque mientras más profundo me parece que se ve más oscuro o sea es algo muy parecido a lo que viene siendo la realidad pero también como les comento el agua tiene un tono diferente dependiendo al bioma me parece que en el desierto se ve un poco más verde como pueden ver allá abajo en los ríos se ve más azul y en el océano pues se ve más más oscura y otra de las cosas pues es que también ya los bloques ya pueden flotar vamos a tirar este ahí está oh el hielo se hundió pero por qué se hundió ahí está una estructura no se las mostré aquí por aquí estaba flotando algo a ver espérame espérame déjeme tirar otra cosa no entiendo por qué el bloque de hielo se hundió a ver déjeme tirar la botella oh no chicos la animación de 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 los objetos que flotan creo que todavía no está a ver vamos a ver creo que la botella está flotando si la botella si ya está la animación la botella está flotando de hecho está regresando a la superficie vean creí que todavía no habían agregado la animación de los objetos que flotan pero pues acá como pueden ver la botella regresó hasta la superficie esa es una muy buena animación por ejemplo los zombies cuando caen al agua ya no van a flotar sino que se van a hundir y después de un tiempo se van a convertir en ahogados ahorita todavía no fue agregada esa función como les comento es la fase 1 tenemos que esperar a que llegue la fase 2 para que se complete la actualización acá tenemos una estructura chicos una estructura submarina ya se me está acabando el el efecto de la visión nocturna vamos a ver cuál es el look del cofre que tenemos por acá vamos por acá donadas ahí está por acá teníamos un barco me pareció ver un barco de hecho acá está un barco completo vean aquí hay un barco completo no como en el que entramos hace rato que simplemente eran los restos de un barco este serie vendría siendo un barco completo que se hundió pues ahí igual podemos encontrar lo que viene siendo los mapas del tesoro los cofres etc vamos a buscar el cofre que está acá en la en la estructura de hecho aquí está miren está expuesto por lo regular siempre está enterrado y vamos a ver cuál es su look tenemos pepitas de oro y tenemos un libro encantado protección contra proyectiles 4 y eficiencia 4E un encantamiento del de eficiencia es bastante bueno porque como saben si le ponemos ese encantamiento pues a un pico va a ser mucho más rápido romper los bloques pero bueno chicos pues acá igual tenemos a los peces todos los peces que les comenté ya fueron agregados y bueno hay muchas cosas más por explorar como pudieron ver no logré encontrar el tesoro no sé a qué profundidad se encuentre pero bueno estaré este bueno yo voy a voy a jugar tal vez hoy como les comento no sé si ya vaya a comenzar la serie el día de mañana pero bueno si la comienzo el día de mañana pues tendré que grabar un video hoy para poder ir preparando todo entonces chicos esto simplemente fue un poco de información acerca de esta nueva actualización la actualización acuática la cual por fin por fin llegó para la plataforma de Xbox y Windows 10 y la versión de Pocket Edition entonces las personas que no han actualizado pueden ir a actualizarlo les recuerdo tiene que ser la versión 1.4.0 que viene siendo la versión oficial entonces chicos yo creo que aquí voy a dejar el video del día de hoy bueno el video de este video informativo porque pues quiero seguir explorando acá voy a explorar afuera de cámaras voy a ver que más cosas nuevas tenemos y voy a voy a ir viendo cómo comenzar lo que viene siendo la serie survival entonces chicos de mi parte sería todo espero esta información les haya sido de su agrado les haya servido de algo si aún no no lo han actualizado corran a actualizar lo que es la versión acuática para poder empezar a disfrutar de estas nuevas características de mi parte es todo chicos y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!